culpable de violación como crimen de guerra, culpable de esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad. Bosco Antaganda no dio muestra de sus emociones mientras la CPI se pronunciaba. Fue apodado como el Terminator por su rol en la matanza de miles de civiles en la República Democrática del Congo. El exseñor de la guerra fue condenado por violación, esclavitud sexual, ser el cerebro detrás de masacres y obligar a niños a luchar como rebeldes. Fue hallado culpable de 13 cargos por crímenes de guerra y 5 por crímenes de lesa humanidad. Durante el juicio, que duró tres años, le dijo a los jueces que ese apodo, Terminator, no aplicaba en su caso. Soy un revolucionario pero no un criminal. Estoy en paz conmigo mismo porque sé que estas acusaciones son mentira. Él es la única persona que se entregó voluntariamente ante la Corte Penal Internacional, tras entrar en la Embajada de Estados Unidos en Kigali, Ruanda, en 2013, pidiendo ser juzgado. Era comandante en la Milicia Armada de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo durante el sangriento conflicto entre 2002 y 2003 en Ituri, una región rica en minerales en el este del país. El líder de dicha fuerza, Tomás Lubanga, ya fue juzgado por la Corte y cumple una condena de 14 años de cárcel. El juez Robert Frehm dijo que Taganda fue un líder clave que dio órdenes a sus soldados para atacar deliberadamente a los civiles. La Corte dictará su sentencia en una audiencia posterior.